Los zapotecas, una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, consideraban a los mushes como parte de un tercer sexo. Me encuentro ahora mismo en Xuchetán, en Oaxaca, y esta es una de las principales ciudades de la cultura zapoteca, y además de donde se encuentran los mushes, sociedad índica zapotecos que se les conoce como el tercer gen. Me llamo Pedro Enrique Godínez Gutiérrez, más conocida aquí en Xuchetán como La Kika. He sido activista por más de 30 años, con esta lucha que no es tan fácil. Nosotros fuimos las pioneras, hace 45 años atrás. Todo el mundo ahorita ya lo quiere ver, es que Xuchetán es el paraíso mushe, y no es cierto. Aquí hay la discriminación, todos los días existe, pero pues nosotros estamos un poquito más visibles a comparación de otros lados, los que todavía tienen sus mushes un poquito así como que trasbambalinas. El mushe aquí, desde niño, es trabajador. Crece, desenvuelve, construye, y siempre está preocupado por su familia, pero muchas familias después les dan la espalda, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es quitarles las propiedades, y tengo varios amigos, he sido desterrados de sus terrenos, de sus propiedades, casas, y ellos con el sudor de sus fentes hicieron, demostrándoles a sus papás que podían ellos, siendo mushe pueden tener lo que ellos quieran. En términos de sociedad está bien visto hasta que es mi hijo. Así es. Como que, ah, bueno, si es el tuyo está todo bien, pero si es mi hijo ya no me va bien en mi familia. Así es. Como que cuesta una aceptación dentro de la familia. Sí, siempre, siempre la aceptación. Nosotros, como hemos estado en esa lucha, pues la verdad que ya hemos tenido más aceptación de la sociedad. Ahorita el mushe ya camina con la frente en alto y dice, vengo de Juchitán y soy mushe. Hay aproximadamente 3.000 mushes en la región, y aunque algunas sí piensan en transformar su cuerpo, no es lo habitual. Ser mushe es algo más que una orientación sexual, es un estilo de vida, sobre todo basado en la familia. Hay dos tipos de mushes, las guna y los gliw. Las mushe guna son las personas que nacieron hombres, pero se identifican como mujer, sienten atracción por los hombres, y tienen roles femeninos en la sociedad. Por otro lado están los mushe guiú, que son los que se identifican como hombres, se podría traducir como la homosexualidad clásica. Fue la lucha de las luces de los años 50, 60, que se empezaron a organizar para ser visibles, ¿no? Para que ya los de mi generación pudiéramos caminar libre en las calles, y ya las mushes podemos participar en la política, pagando cargos públicos, podemos acceder a espacios donde antes no podíamos. La vestimenta que usamos, eso no nos define como mushe. Podemos tener aspecto femenino, pero también hay mushes que viven con aspecto masculino. La palabra mushe vive de la palabra mushe, de mujer. La palabra nguiú se refiere a los nguiú, que son hombres. Entonces las lesbianas, en zapotecitos se les dice nguiú, refiriéndose a un bravo, pues que tiene características. Las lesbianas o las nguiú, por mucho tiempo se mantuvieron al margen. Primeramente tienes que aceptarte para que los demás te acepten, ¿no? Tener esa valentía para enfrentarte al mundo o a la saciedad. Yo creo que la parte de las personas nguiú, esta parte lo reprimieron bastante tiempo. En cambio, las mushes no tuvieron miedo de que la gente viera quiénes son, como viven en nuestra comunidad, que encierra todas las siglas o las letras, LGBT y todos los demás, ¿no? Aquí no hay esta letra que divide con otra letra. Todas somos mushe y adoptamos formas de vida como queramos, sin identificarme como travesti o como transgénero o como genio. Tú eres mushe y todas somos mushe. Yo pienso que entre estas letras lo que hace es dividirlas. A este mundo venimos a ser felices. Yo no creo que la gente que se reprima sea feliz. Entonces no hay por qué reprimirse. Primero está nuestra publicidad y luego la de las demás. Hay que vivir la vida, la vida sola, betesuna. No hay como ser libre. Desde la época precolombina, los zapotecas, una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, consideraban a los mushes como parte de un tercer sexo. No mejor que los hombres o las mujeres, simplemente diferentes. Antes la palabra mushe se utilizaba para infravalorar, insultar y menospreciar a una persona. A día de hoy todo esto ha cambiado. Esta palabra se ha transformado, ha tenido buena evolución hasta que el día de hoy... La palabra mushe es un orgullo. Aunque en la cultura zapoteca existen graves casos de homofobia y transfobia, en términos generales hay una gran tolerancia hacia las mushes. Estas personas son reconocidas, son amadas, incluso puede llegar a ser una bendición que en una familia un hijo sea mushe. Esta persona es la que se va a encargar de los papás cuando crezcan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Peregrina Vera. Tengo 32 años. Soy mushe. Me han contado las amigas que son un poco más grandes de que... Pues empezaron mushes de hombres. Y de ahí hubo un grupito de amigas que se organizaron y se vestían. Y de ahí empezaban a hacer sus reuniones como siestas para poder salir a la calle, poder poner su ropa de mujer. Y yo pues a los 14 años ya me gustaba ser mushe. Pues siempre digo que soy mushe. Aunque cuando voy a México pues se dice gay, trans, travesti, por lo menos lo mismo, ¿no? Que hay que un mushe en Guchetán que yo allá en México les digo que soy mushe. Pues la mayoría no sabe la cultura de Guchetán. Cuando una mushe que empieza a saber qué es, a los 12 años, a los 13 años ya sueltas lo que tú eres. Después tú ya tienes una foquianza. Entonces a veces tu nombre lo eliges tú. Veo algo o veo una persona o le caracterizan una artista o una actriz. Y digo, ay, yo soy ella. Y ellos empiezan a adaptar ese nombre. Y con ese nombre se queda. Pues la gente te conoce de hombre, ¿no? Te dice como yo, cuando en mi tiempo, pues Pedro, Pedro. Este es mi nombre real. Pero ya de ahí peregrina, de ahí peregrina. Y ya, peregrina. Pero como yo me llevo pesado con mis amigos, que todos me dicen Pedro. Aunque yo vaya de mujer, me gritan Pedro. Pero como yo así, pues no me enojo. ¿Se hace o se nace? Se nace. Y en mi punto de vista, que en el libro, pues yo nací. No me dicen. ¿Los mushes pueden estar con otros mushes? Pueden decirlo gays mushes como yo y otras. Igual no. He visto a mushes, pero con un gay sí. O sea, un gay de hombre, ¿no? Pero pues ahorita sí es todo eso que vale. De hecho, tengo unas familias que sí hacen tortillas. Se llama tortillas. Aquí se llama tortillas. En otro lado, pues... No sé cómo se dice. El mundo se va abriendo y las mentes se van abriendo. Los mushes se fijaban exclusivamente en los hombres heterosexuales. O sea, el que aparentemente se comporta como un hombre tradicional. Un hombre que tiene esposa, tiene hijo. Y ahora puede estar cambiando ese concepto, ¿no? Sí. Ahorita ya cambia. Porque ahorita ya veo que... Ahorita ya veo amigas de que andan con un chavo gay. O se bescan, o hacen cosas, hacen tríos. O con un hombre de dos trans. O una mujer. O sea, ya va cambiándola esa idea. Ahorita ya todo el mundo te pide que quiera un trío con mi novia. Quiera un trío con mi esposa. Una trans, un hombre y una mujer. Y te piden que tú hagas cosas por su esposo. A mí se me han acercado mujeres así, mujeres de lesbianas. Que quieren conmigo, pero yo les digo, no, yo no puedo. Porque pues no me gusta. O sea, a mí ponme a un hombre, sí. Pero ponme a una mujer, no, porque no es mi gusto. Todo el mundo te discrimina. Pero yo, ¿sabes qué tomo eso? Lo tomo como un juego. Ahora estamos trabajando en derecho. Derecho de las mujeres. Cuando se discrimina, ¿en qué podemos ayudarte? ¿En qué podemos echarte la mano? Cuando estás en algún problema. Hacemos talleres, regalamos condones, damos pláticas de VIH. Hacemos pruebas de VIH, de patiloma, de férgenes. Pues, bueno, ahorita vamos a ir a la vela. Se llaman velas porque son veladas. Aquí en Juchitán empezamos a las 8 o 9 de la noche. Y terminamos a las 6 de la mañana. Pues la velada es pasar toda. Ahora sí que la noche en vela. Que se comprometen desde un año antes. Y se preparan también en el transcurso de ese año para cumplir con la promesa. A veces se hace una promesa al santo. Por salud, por algún logro, por alguna meta, ¿no? Que se cumpla. Como son prácticamente como rituales, también se les da mucha importancia al código de vestimenta. Nosotros bien vestidos con un pantalón de vestir. La guayabera. Guayabera o filipina. Y para las mujeres tienes que llevar tu huipil, tu enagua. Este es el que va por debajo. Y el que va encima es la enagua. En este caso, como es de media gala, es Llevalolan. Se importa el peinado, ¿no? Las personas que se visten así con el traje completo. Pues se ponen como que el tocado de flores. Y se peinan con dos trenzas en cabello. Si quieren llamar la atención, se hacen un peinado así. Y son anfitriones, también se hacen lo más elegante. Se ponen un tocado de lluvias de oro. Aquí en Juchitán tenemos el código de vestimenta muy marcado. Porque en dado caso de que tú no cumplas con tu traje regional completo, no te dejan pasar. Eso ya es cuando eres como anfitriona de una fiesta. En verdad es guapísimo. Ahorita pues este como no está almidonado todavía. Para que te quede así. Ah, claro. Tiene que quedar como así. Y eso ya es para la misa. Así. Así. Ay. ¿Alguna vez en este viaje te estoy viviendo recentemente el templo? La gente no me importa porque toda la ropa me la ande en su peinado ni nada. Acabamos de llegar a una de las tres velas que están haciendo. Para poder entrar lo que hemos hecho ha sido como forma de entrada. Pagar una caja de cerveza por cada hombre. Han dado también de comer. Los hombres como veis vamos con una camisa blanca. Pues aquí hay una anfitrión principal. Esta vela es de la capitana. Su promesa puede ser hacia el santo. Bueno, es principalmente hacia el santo. Pero su promesa puede ser por salud. Por alguna meta que hayan querido sus papás. Una construcción de la casa. Algún trabajo que les hayan dado. ¿Y quién financia todo esto? Todo esto lo financian los papás de la capitana. En este caso porque es una niña pues sus papás lo financian. Pero bueno, cada persona que viene también tiene que pagar. Es una manera de contribuir. Bueno, y no paran de regalarnos cervezas también. Gracias. Claro, nosotros pagamos las cervezas. Pero continuamente podemos ir bebiendo cuando queramos. Contribuimos con nuestro tequio de darle un cartón de cerveza. En el caso de las mujeres una limosna que es económica. Como es vela, o sea, es la velada pues, es la noche hasta la mar eterno. Sí, sí. Pues salud por los dos. Salud. ¡Suscríbete! 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 Está siendo bastante más locura de lo que pensaba. Lo que están tirando son como platos. Pero sí, sí, la gente te está así matando. No me lo esperaba así, pero me está gustando. Sí, como platos, tazas, globos. Sí, no, pero que la gente empuja. La gente empuja. ¡Suscríbete! 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 Ellos no solo tiran cubetas, también servetas. No las tiran, las tardas. Si uno le da la cabeza, lo pasa. Mi nombre es Joselín Vázquez. Tengo 36 años. Soy originaria de aquí de Cochitán, de Zaragoza, Oaxaca. Yo soy activista social, soy comerciante, soy artesano. Fui trabajadora sexual hace muchos años. Por situaciones de seguridad, pues me vi obligada a salir de ese trabajo. El tiempo que estuve ejerciendo el trabajo sexual, empecé desde los 14 años. Y pues nos topamos la opresión de las autoridades municipales. Parecían personas agresivas, personas que nos apuntaban con armas de fuego. Nos tocó agresión física. A mí me tocó que me arrojaron de un automóvil en movimiento. Nos dispararon. En ese oficio, tanto te topas personas agresivas como te topas con personas amables. Con personas que quieren estar contigo y con personas que únicamente quieren platicar. Me decía, mira, no quiero tener relaciones sexuales contigo, pero quiero que me escuches. Y ahí fue donde me fui enrolando con eso de apoyar a las personas en situación que necesitaban ser escuchadas y demás. Siendo mushe, quiero estar con un hombre. Pues qué manera de estar con el hombre y sacarle provecho. Pues si ya era lo que yo quería, pues cobro por el servicio. Y pues sí me había ido bien. Nos corrían del lugar porque no querían que la entrada de la ciudad tuviera una imagen de que hubieran personas prostituyentes. Y no era por el simple hecho de que hubieran personas ejerciendo el trabajo sexual. Simplemente era porque nosotras éramos mushes, no éramos mujeres. La policía, pues no, si no nos íbamos, nos iban a encerrar. Ya abusaban de su autoridad. Llegando a un extremo de que a fuerzas teníamos que tener relaciones sexuales con ellos para que nos dejaran trabajar. Ha habido problemas, muchos problemas de personas, tanto de acá de Cochitán que han estado en Oaxaca, en México, que se han inyectado y pues les ha ido mal. Tuve una amiga que pues lamentablemente por las inyecciones de aceite pues llegó a caer en coma. Se amarran debajo del ovni, se amarran entre las piernas para que al momento de introducir el líquido, el aceite, el aceite no se revuelva. Es que no busque la panza, que no busque a las piernas, que quede únicamente moldeado donde queremos que esté. Ha habido personas que han fallecido por eso. Una de ellas fue de acá en Cochitán que al momento de estarla inyectando, la aguja tocó una de las venas y pues hubo una pequeña introducción del aceite ahí. Llegó al médico pero pues ya no se pudo hacer nada, falleció. Son inyectadas clandestinamente, son aceite de escapullo, son aceite de girasol. La manera más fácil para ellos es que quieren modelar el cuerpo. Entonces pues me pongo medio litro de cada lado y claro se va a notar el volumen de los glúteos y todo. Pero a la larga tiene consecuencias también porque pues estamos en una zona calurosa. El sol tiene contacto con la piel y como ahí está el líquido y empieza a hervir, empieza a ponerse negro la parte donde está inyectado. Pues se está cociendo, se está hirviendo el aceite en el cuerpo y arde. Y hay personas que en tiempos de calor, como ya no están amarradas y tienen mucho líquido, bajan las piernas. Entonces pues sí, le lastima la pierna. Entonces tienen que estar con los pies en la pared para que regrese el líquido. Pero es muy peligroso porque el líquido está buscando por dónde salir. Únicamente según para las mushes grandes de Fuchita, mushes nada más son las que son nacidas en Fuchita. Aunque hayan nacido acá y estés en México, no tienes el derecho de utilizar la palabra mushe. Claro, nadie es dueña del nombre, ¿no? Todos pueden decir que son mushes, pero en realidad no lo son. Me he venido a Jicayán, un pueblo muy pequeñito del suroeste de Oaxaca, para que veáis la diferencia que hay. Y además estamos aquí en carnavales. Estos son los diablos y vienen aquí a golpear las casas como una forma de dar prosperidad. Ay, Dios, está muy fuerte. Soy Gerardo Medina Damián, así es como me llamo, pero mi nombre de mushe es Xaneri. Se dice que los mushes no son hombres ni mujeres, ¿no? Sino que tiene que ver algo más espiritual. Muchos lo han nombrado como un tercer género. Ah, vemos muchas mushes que nos identificamos con esa y vemos quiénes no. Si soy uno de Oaxaca, siendo por ejemplo de Guerrero, siendo de Colima, Nayarit, Guadalajara, se identifican con la identidad mushe, porque justamente se habla como de esta aceptación, este respeto. Entonces se dice que llevamos dos almas, por eso es como esta dualidad entre hombre y mujer. El colectivo de intrépidas buscadoras del peligro es como el hombre que lleva la vela, que es de nosotras en Cuchitán, en el sismo, y nos juntamos como para empezar a repartir apoyos, ¿no? Porque sí fue como un catástrofe muy horrible cuando tembló y varias casas se cayeron. Estamos como en esta unión de comunidad mushe, como apoyándonos, y justamente es también como vamos ganando como este respeto y este valor a través de la lucha y del apoyo. Se dice que el amor no está hecho para nosotros, ¿por qué? Porque no hay como una pareja estable, ¿no? Que va a estar con nosotros. Entonces siempre se habla como de la soledad también, pero pues hay mushe que también han resignificado como esa parte, ¿no? Ya tienen sus esposos, sus maridos. Yo vivo, por ejemplo, mi musheidad acá en la costa. Tengo como esta dualidad, por así decirlo, de que tengo estas dos raíces. Esta importancia que se le da a menos en Cuchitán, pienso yo que tiene que ser en todas las poblaciones. La musheidad creo que me ha sanado, me ha abrazado, y justamente este amor propio que ya tengo fue gracias a la comunidad mushe también. Las hermanas mushes de Cuchitán, pues también me han arropado, me han abrazado. Una mushe, sus características principales es de que no le importa tanto, por ejemplo, lo que son las boobies, las piernas, las pompas, ¿no? Sino se acepta tal y como es. O sea, no necesita modificar su cuerpo para poder ser un mushe. Y la diferencia, obviamente, de una persona trans, a veces depende mucho de la persona que ocupa o necesita eso. Y una persona trans, pues sí tiene como toda esta otra parte, ¿no? Como de aceptación también, una transición, una lucha constante, cuestiones, por ejemplo, de belleza y demás. La musheidad creo que tiene como esta dualidad de ser hombre y mujer. Obviamente también las mushe somos muy vanidosas. Nos encanta arreglarnos para la fiesta, para la pachanga. Aquí está. El top y la mantequilla, cosemos esta y le quitamos esta. ¿Qué te parece? Sí. Sí, se ve bien. Sí, ¿verdad? ¿Cómo va? Bueno, yo me llamo Johnny Merino. Y pues aquí en San Pedro Xicayán, pues celebramos hoy 21, el carnaval. Saben, ¿no? Que somos, por así, personas gay. Salimos abiertamente a demostrar realmente lo que somos. Nosotros salimos para que realmente sacar todo eso de que tenemos adentro, que a veces nos aferramos de que escondernos o todo eso, porque la sociedad a veces nos discrimine, todo eso. Se tratamos de sacar eso, el baile, el carnaval y todo, demostramos realmente lo que somos. ¿Qué le podrías decir a aquellas personas que están en la situación? Que se anime, que saquen eso, tu verdadero yo, porque todos tenemos un verdadero yo adentro y pues que no conocemos y pues nos escondemos, sí, porque, ¿qué dirán, no? Porque sí, la sociedad a veces no ataca, no dicen y todo. Pues que se anime, se salgan y demostrarse realmente lo que, con qué se sienten a gusto, más que nada. Ahora yo, pues yo sí salgo y bailo y disfruto y digo la sociedad, pues bien, estoy aquí. ¿Te costó mucho dar ese paso? Sí, un poquito, por el pueblo que es donde estamos, donde estamos en el carnaval hoy, porque pues la gente sí, hay un poco machismo, hay bastante machismo todavía, no poco, hay bastante. En los pueblos más pequeños como este, cuesta un poco... Sí, la mentalidad de la gente como que sí, está un poco muy cerrada todavía. Y aún sigue trabajando, trabajando toda la comunidad, pero sí, ahí vamos poco a poco. Soy mamá de Damián, que así lo conoce. Yo desde chiquito, yo lo notaba, no le gustaba jugar con carritos, siempre le gustaba jugar con muñecos, muñecas. Fue un tiempo de que yo vine para acá en mi pueblito, fue cuando él se quedó allá en la casa y me, entre mi ropa, encontré muchos recados, muchas cartitas. Yo vi su recado diciéndome, mamá, yo soy esto, y yo me sentí mal. A la vez me sentí así, no sé, ¿qué va a decir la familia? Yo dije, bueno, pero si mi hijo es esto, pues es mi hijo y lo tengo que aceptar. Si la familia no acepta a mi hijo, yo lo voy a aceptar porque es mi hijo, es mi hijo y lo quiero. Y lo quiero y no lo puedo rechazar. Y yo también pienso que hay mucha gente que tiene hijos así, deberían de aceptarlo, lo que es, porque son gente, son personas y son muy buenos, son muy lindos. Hay malo y hay bueno, pero yo veo que mi hijo es bueno. Ahorita no me sale decirle, hija, no me sale, me cuesta, pero tal vez más adelante yo le diré, hija. De repente me sale, hija. Como que me siento raro, pero a la vez dije, no debo de pensar así, debo de aceptarlo y le voy a decirle, hija. Pero poco a poco, ¿qué va a decir la gente? Pero como yo digo, no comemos de la gente, somos nosotros. Yo me siento orgullosa de él por ser lo que quiere ser. Que no hay que obligarlo a hacer lo que uno quiere, sino que lo que quieren ellos, porque son ellos. No me da pena andar con mi hijo, no me da pena que se vista como él quiera, porque él se siente a gusto así, yo lo tengo que aceptar. Si él quiere vestir así, se ve bonita. No, no me importa lo que diga la gente. Y me siento orgullosa de ir con mi hijo así vestida y que diga lo que quieran. Yo allí voy a estar siempre. Tienen mi apoyo. Yo soy yo con mi hijo. O mi hija. Yo soy yo con mi hijo. No me importa. Yo soy yo con mi hijo. Yo soy yo con mi hijo. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. ¡Vamos! Si miramos en el pasado, la mayoría de las comunidades solo han existido dos roles, el hombre y la mujer. México como país tiene altas agresiones machistas contra la comunidad LGTBIQ+. En la actualidad ha habido un cambio, aquí se ha progresado muchísimo por este colectivo, pero en otros lugares del mundo, a decir verdad, se ha llegado incluso al extremo, se ha radicalizado. La tradición de esta cultura, desde su origen hasta el día de hoy, se ha respetado este tercer género y ha hecho que hayan más zonas de más tolerancia para que uno se muestre tal y como es y que no tenga miedo a que le insulten o le golpen. Como humanos nos queda muchísimo por aprender, nos queda una gran trayectoria, pero los mushes son un gran ejemplo de la libertad. No debería importarnos tanto con quién dormimos, sino cómo nos comportamos cuando estamos despiertos. Ahora sí, este vídeo termina aquí, dale like, compártelo, deja tu comentario siempre con respeto y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!